Música Bienvenidos amigas, el día de hoy estamos en otro video Estamos en Antigua Guatemala y estamos presentando estas hermosas Pascuas Y bienvenidos al recorrido que vamos a hacer hoy Como les decía, pues acá en este lugar están estas bellas Pascuas Y como estamos iniciando ya casi la Navidad, pues vamos a presentarles la variedad de Pascuas Que en este vivero tienen, está aquí arriba de mil pasaltas Y si se dan cuenta los detalles que tiene cada Pascua Nosotros en nuestros hogares al comprar nuestras Pascuas Podemos ponerlas en estos maceteros que hoy tienen acá Hay gallinas, hay tortugas y variedad de colores de Pascuas Ustedes pueden venir a comprar, estas están al precio de 140 cada Pascuas Y las pequeñitas están también a 30 Entonces amigos los esperamos acá, a que ustedes puedan venir a comprar Estas hermosas Pascuas Se dan cuenta en donde están puestas Estas son, miren estas son rosadas, están muy lindas Estas son pequeñas Estas que están por acá, si pueden enfocar Hay rojas, hay amarillas, hay anaranjadas Y hay manchaditas también Entonces amigos, acompañen al recorrido Vamos a ir a ver otras Pascuas que están por acá Y que precio tienen Amigos, también aquí hay variedad de precios Estoy impresionada por ver tantas Pascuas Ellas pues se inician lo que es la Navidad Estas están a precio de 45, 25 quetzales Miren, ya están muy lindas para ponerlos en cualquier maceteros Y hay variedad de precios Pues esa es una flor de Pascuas También llamada Nochebuenas Algunas las conocen como Estrella de Navidad Y varias nombres que tiene esta semosa Pascuas Pues esa es la que realmente nos impresiona ahorita Porque ya ella inicia con lo que es la época navideña Y se dan cuenta, hay rosadas, hay amarillas Miren este color, ese tono está muy lindo La flor de Pascuas es un arbusto o un árbol pequeño De hoja muy linda Y también hay variedad de colores Hay rojo intenso, hay amarillas Y como sabemos, pues como símbolo de la Navidad Es esta planta Pues sin embargo hay que tener cierta precaución Puesto que su savia puede producir irritación Entonces solo que hay que tener cuidado cuando la agarremos Porque se puede producirnos irritación Pero nosotros acá en nuestro lugar Lo podemos poner en alto en una maceta Como vimos allá Miren el tono tan hermoso Ustedes puedan venir acá a este vivero Que se llama Margarita Aquí está ubicado arriba de Milpasaltas Y tienen buenos precios Y miren estas rosadas están bien lindas Esta empieza así y termina de este color Miren que hermosas las Pascuas Y miren el tono Y acá pues ya tira sus botoncitos Para poder abrir más Pues de esta manera hoy encontramos Las hermosas Pascuas Que empieza Es un símbolo navideño, verdad Que nosotros tenemos Bueno, también aquí encontramos amarillas Miren, estas son hermosas Las rojas que tienen como jaspeadito Manchaditas acá Miren que lindas Estas tienen el precio de 45 quetzales Y están muy lindas Muy, muy Mire esta tiene dos colores Esta está preciosa, miren Esta es amarilla con roja Y ahorita pues es la temporada En que todos los guatemaltecos Empiezan a venderlas Y esta también es rosada Miren que lindas están Y ahorita pues en todos los lugares Pues ya empiezan la Pascua Y esta es anaranjada Miren que preciosa Y que enorme Están hermosas Están muy lindas Muy lindas Y bien sanas están Entonces amigos Ustedes puedan venir acá A este vivero A poder llevar sus Pascua Para su hogar Y esta es otro tono Porque esta es más Posadita Y miren el color El tono de la hoja Es menos verde Que la otra O sea que aquí hay variedad De Pascuas Y sean bienvenidos A este video Que hoy pues Nos dedicamos a grabar Las Pascuas Para que ustedes Se maravillen De las plantas Que hoy están acá En este vivero Y los invitamos Para que siempre Ustedes puedan tener El espíritu navideño En sus hogares Especialmente poniendo Una Pascua Yo creo que aquí Ya vendieron bastantes Porque estas son las Jumbo Estas valen 140 Valen Miren Que enormes Estas son enormes Estas están preparadas Para ponerlas ya En una En una maceta Y de esta manera Pues hoy encontramos Estas Pascas Muy hermosas Esperamos que Les guste Y que como les decía Pues cada uno De nosotros Pueda tener El espíritu Navideño En su hogar Y Yo Me emociono tanto Cuando veo Estas hermosas Pascuas Siempre Mi esposo Me compra Algunas de ellas Pues acá Pues ya están Las personas Buscando las Pascuas Para sus hogares Y Llevar A su hogar Sus Pascuas Verdad Miren que lindas Están Esas Están Bien preciosas También Bueno amigos También aquí Encontramos Algunas De las personas Que hoy vinieron Acá Este vivero A comprar Pascuas Porque si Vienen Por las Pascuas Bueno la verdad Por la temporada Que estamos viviendo La temporada navideña De fin de año ¿Verdad? Siempre nos gusta Mantener Las Pascuas Para adornar Nuestro Nuestro hogar Y el nacimiento Exactamente Como ustedes Dijeron muy bien Verdad El nacimiento De Jesucristo Pues Este Esta inicia La temporada Navideña Verdad Y si se dan cuenta Pues hay bastantes Pascuas Y están a buen precio Y usted ¿Por qué También le gustan Mucho las Pascuas? A mí me gustan También por la temporada Y me gustan Me gustan Sí me gustan Las Pascuas ¿De dónde son ustedes? De la zona 11 De Misco Ah de Misco Así es Yo soy de la costa Sur Donde hay mucho calor Donde hay mucho calor Mucho calor Entonces Yo no soy la vendedora Pero sean bienvenidos Ustedes A Acá Hay variedad De tonos Y precios ¿Verdad? Y a buen precio Si usted se dio cuenta Los de afuera Cómo están Este Puestas En macetas Bien lindas Ya nosotros Las podemos llevar así Y colocarlas en canadas Para que tengamos El espíritu Navireño ¿Verdad? Y gracias Por compartir conmigo No tenga pena Estamos para servirles Gracias Bueno amigos Dejamos este video Al día de hoy Espero que Ustedes también tengan El espíritu navireño Como nosotros Tenemos aquí En Guatemala Pues nosotros Desde Solo pasa noviembre Empezamos a adornar Nuestras casitas Y de esta manera Muchos de los guatemaltecos Llevan sus pastas Vienen a comprar Para adornar La casita Como decía El señor ¿Verdad? De que Siempre tenemos que tener Un espíritu navireño Y gracias Y gracias por ver Este video Suscríbanse a mi canal Denle like Y comenten Cómo Les ha parecido Este video Y las personas Que viven en Guatemala Pueden preguntar Y donde está ubicado Este hermoso Vivero Y tiene buenos precios Entonces Hasta la vista amigos ¡Gracias!